de nueve casos de secuestros de enero al día de ayer. Y tenemos registrados cero en enero, dos en febrero, dos en marzo, cero en abril, uno en mayo, dos en junio, uno en julio y uno en agosto. Esto hace los nueve casos de los que yo marquiero. Y quiero precisar que en muchas ocasiones, por supuesto respetando los procedimientos y las metodologías que cada uno empleamos para hacer nuestra estadística, pues decimos, por ejemplo, si en el mes de enero del año 2023 hubo secuestros y en el mes de febrero hubo dos, pues entonces hacemos un cálculo porcentualismo y el porcentaje es muy elevado. Si hablamos de que en abril no hubo y en mayo hubo uno, pues diríamos un 100% de incremento de secuestros. Pero esto hay que analizarlo por cuidado. Los municipios en los cuales registramos estos nueve casos, ahí están en la pantalla, son tres en Puebla, dos en Cuautlancingo, uno en Laupano, uno en Tlatlauquitepec, uno en Ayotoxco de Guerrero y uno en Temporcán. Y si queremos ver la tendencia de la incidencia de los casos de secuestro en que esta fiscalía ha tomado conocimiento, tenemos que en julio, perdón, en 2015 registramos 33, en 2016 32, en 2017 35, en 2018.